¿Qué tal amigos pescadores? Bueno, nos llega muy buena noticia desde Paso en la Patria El guía Darío Jiménez de Amil Pesca Nos envía estas imágenes con muy buena pesca de dorado De excelente tamaño Hace un mes aproximadamente Se abrieron las compuertas Mucha agua de Brasil Se inundó prácticamente la zona Eso había hecho que el pique era bastante nulo Mejorando así la zona media del Paraná Y bueno, ahora ya se estabilizó el río Y la verdad que ya el Paraná Alto Está dando nuevamente estos trofeos Dorados impresionantes Pesca con carnada o con ceñuelo Así que ahí Darío realiza con clientes salida de pesca Con mucho éxito Hace años que conoce la zona Así que bueno, siempre algún trofeo le saca Esperamos que les gusten las imágenes ¿Quién? ¿Quién es muy grande? ¿Quién es muy grande? ¡Opa! ¡Ahí! Ahí el volpato quebró un humo grande Pero aquí está el parcero Pero el parcero necesita de una ayuda Que importa siempre Siempre una ayuda Ahí, ahí, ahí ¿Aúl? ¿No? No, no puede ser pirante. Está subiendo. Alcanza él un poco ahí. Molió, molió, molió. Vale la pena. Una molada ahí. Que va, que va. Separa un poquito. Pondo un poco las varas y le volto. Para no tocar líneas o bordes del barco. Bueno Gaby, ahí tenemos otro material. Para compartir con los espectadores ahí. El Pescador TV. Paso de la Patria. Sábado. Lindo, 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 lindo. Lindo. Grande. 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 Trat. Trat. Cré. 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 Cré, cré. y 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 . 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